El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola en todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Estamos escuchando la primera lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. El día de ayer comenzamos como, escuchando como San Pablo llamaba a aquellos que se dejaban llevar por el anuncio del Evangelio, pero de manera mal interpretada, ¿sí? Decía otro Evangelio, incluso así le llama, otro Evangelio. Y decía que sea maldito aquel que crea en ese otro Evangelio. O sea, que queda fuera de la comunidad. Es excomulgado de la comunidad y hablaba fuerte. Por eso decía, si yo no trato de agradar a los hombres, por eso no les hablo de manera sencilla, sino fuerte. Bueno, cuando alguien habla fuerte y tiene un pasado no muy de buena fama, pues es difícil que se le crea. Al contrario, se le va a rechazar, si está hablando fuerte, como si no lo conocieran, dice. Esa es la expresión que hacemos nosotros cuando alguien habla, dice, como si no le conociera yo. Pues, San Pablo comienza a intuir estas cosas. Por eso hoy, enseguida, luego, luego, dice, ciertamente ustedes han oído hablar de mi vida pasada. ¿Cómo yo perseguí encarnizadamente a la iglesia? Déjenme decirles que yo era un buen judío, dice. Que conocía bien las tradiciones. Era muy destacado un judío destacado. Tanto que, tanto que defendía las tradiciones que hasta los cristianos los perseguía hasta matarlos. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y me llamó. ¿Sí? De tal manera que, enseguida de este llamado, me puse inmediatamente a predicar a Jesucristo. Y me fui a otros lugares sin ver siquiera a los apóstoles, sin pedirles a los apóstoles su aprobación. Ya después, fui a Roma y ahí ya me encontré con Pedro. Y no vi a ninguno de los demás apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. O sea, fue a ponerse a la orden de Pedro también. San Pablo. ¿Quién después, pues, hablará y lo recomendará también en las comunidades? Pablo, entonces, ha entendido ahora qué es lo más importante en el anuncio del Evangelio. Es Cristo. Él es el mensaje central de todo. Y ahora va a ir a distintas comunidades para anunciarlo. A donde no han ido los demás apóstoles, ahora él. Y va a decir, en esta forma de defender su llamada y su respuesta de Cristo, esta llamada que le ha hecho para ser apóstol, va a decir, yo soy apóstol, indigno de serlo. Es más, soy como un aborto al último, expulsado así. Pero el Señor ha tenido misericordia conmigo y me ha enviado a predicar su palabra. Elegir, entonces, lo más importante cuando Dios nos llama. Lo mismo pasa en el Evangelio. Dice Jesús, María escogió la mejor parte. Cierto, hay muchas cosas que hacer. Pero hay también prioridades en nuestra vida. Con mucha razón que Jesús nos dice en aquel pasaje, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su vida? ¿Y qué podrá hacer para recuperar? Si hay quienes se afanan en el trabajo mucho tiempo, muchas horas, parece que no avanzan. Parece que están instalados ahí solamente. Aun cuando económicamente han crecido, sienten que no avanzan, sienten que no han crecido mucho. Porque es mucho el tiempo que le dedican. No hay tiempo para Dios, o no hay tiempo para la familia, o no hay tiempo para la oración, o no hay tiempo para el anuncio, el testimonio de Jesús. No hay tiempo. Hoy Jesús nos enseña en el Evangelio que hay una cosa importante. Y cuando alguien la elige, nadie se la quita. Nadie se la podrá quitar. Como dice, María es que escogió la mejor parte, y nadie se la podrá quitar. Pidamos hoy, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre, que nos conceda la gracia de aprender todos los días a elegir la mejor parte. La mejor parte que es estar con Él. Dedicarle un tiempo a Él. Y el tiempo que sea necesario, no es a fuerzas un tiempo muy prolongado, o muy corto, el tiempo que sea necesario. Solo mirarlo como nuestra prioridad. Buscarlo como nuestra prioridad. Pidámosle al Señor que nos conceda esta gracia. Que así sea. Que así sea.